Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a este vídeo del blog de MAM ASMR Relax con sonido e imagen Minutos de relax Escuchando el sonido de esta campana y la imagen virtual de flores Minutos de relax en el blog de MAM ASMR Relax virtual Imágenes florales y toque de campana para desconectar de la rutina. Más tranquilidad y armonía. Minutos de relax virtual Un alto en el camino para llenarnos de paz y buenas vibraciones. Minutos de relax ASMR, de relax virtual en el blog de MAG, sonido de campana e imagen ilumínica, floral. Minutos de relax para desconectar de la rutina, un alto en el camino para desconectarse de la rutina y relajarse viendo la imagen floral y el sonido de la campana. Ahora llénate de silencio, respira hondo y entra en tu interior buscando la paz y la calma que necesitas en este momento. Sonido y color virtual para relajarse viendo el vídeo. ASMR virtual en el blog de MAG. Minutos de relax. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal por dejar comentarios, compartir los vídeos para que así siga subiendo más vídeos de ASMR, relax virtual en el blog de MAG. A veces leeré poemas, otras frases, otros silencios, otros sonidos, siempre con imágenes y tendremos momentos de relax virtual, tan necesarios en esta vida para desconectar de la rutina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!